Bueno, y como ya hemos comentado acá en el programa, se viene La Bella Durmiente por el Ballet Nacional del Sodre del 8 al 21 de junio en el Auditorio Nacional del Sodre y estamos con dos de los bailarines de esta obra, Gabriela Delgado y Maynard Miranda. Gracias por acompañarnos a los dos, un gusto recibirlos. Gracias. Bueno, comentábamos un poco antes de estar al aire algunas cosas que están vinculadas con la interna. Tú sos cubano y tú de República Dominicana. Y son pareja, además de ser bailarines, compañeros de trabajo. Y antes estaban en Rumania. Sí. Cuéntame un poco todo eso, a ver que me interesa. A ver, eh, para sentirme traltecito. Bueno, yo llevaba, yo llevé siete temporadas en Rumania bailando en una compañía. Conocí a Maynard en el 2018, si no me equivoco, éramos parejas de baile allá en la compañía. Nos enamoramos bailando y, bueno, después de cierto tiempo decidimos ver si habían otras oportunidades. Cerca más de casa para él, para mí, con la cultura un poco más similar a la nuestra. Entonces, mirando así diferentes opciones, dijimos, ¿por qué no audicionamos para el Sodre? Es una compañía que se reconoce internacionalmente. Yo tenía una amiga que trabajaba acá. Y, bueno, como les estaba comentando, mandamos los videos y en dos meses tuvimos que recoger todo y cruzar el charco. Y venirse para acá. Sí, y venir para acá. Y ahora cumplimos un año en junio, a finales de junio, de llegar a Uruguay. Y aquí estamos. ¿Y se han adaptado bien a Uruguay? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Maynard no habla mucho. Solamente sonríe. ¿Qué es lo que más les gusta de nuestro país? Lo primero que les sorprendió al llegar. A mí, personalmente, lo que más me sorprendió era que estaba todo el mundo con el mate. Eso era como un... Veías a la gente en el autobús, caminando por la calle, tú los veías aquí con el mate. Con tremendo calor, con el mate. Caminando por la calle con el mate. Y entonces, eso a mí me chocó, pero bueno, ya ahora es como costumbre. Lo veo y no me sorprende. ¿Toma mate? No. No, no, no. No, todavía no. ¿Al mate no? No, todavía. Yo no lo he probado, pero no creo... ¿No probaste mate? No. No puedo creer. Un año viviendo en Uruguay no probaste mate. No he probado. Tenés que probar mate. A mí lo que me gustó... Trae el mate. Trae el mate y lo hacemos probar. No. A mí lo que me gustó fue el fútbol. La pasión por el fútbol. ¿Te gustó? Siempre he seguido el fútbol y acá hay como mucha pasión por él. ¿Ya tenés cuadro? Me reservo, me reservo decir a quién le voy. Bien. ¿Cómo es que nace su pasión por el ballet en cada uno? Sí, bueno, yo de chiquito tenía una prima que era bailarina y ella misma fue la que me inclinó hacia hacer las audiciones en la escuela. Y pronto empecé los estudios y poco a poco le fui cogiendo gusto y cariño hasta que de verdad vi una función de ballet y ahí fue que me enamoré del baile. Bien. ¿Y en tu caso? En mi caso era porque mi tía fue bailarina profesional, entonces desde que tengo memoria es como que lo único que yo he querido hacer. Yo tuve la suerte de que ella tenía su propia academia de ballet, entonces desde pequeña siempre estaba ahí todas las tardes y bueno, el resto es historia porque era eso. Está muy bien. ¿Y cómo es la carrera del bailarín? Porque arranca desde bien chico, ¿no? Bueno, no sé cómo habrá sido su historia, pero desde bien pequeño ya están en las clases allí, además con una técnica bastante especial. ¿Cómo se llevan con eso y cómo fue su historia en cuanto al comienzo, al inicio? ¿Fue bien pequeño también? Sí, bueno, yo empecé a los 10 años, igual desde el inicio era una carrera muy sacrificada porque siempre las escuelas son como un poco alejadas del centro, entonces luego tienes que llevar las materias de matemática, español, historia, conjunto al ballet, por lo menos en mi caso. Claro. Entonces hacíamos como hasta las 12 todas las materias y luego de 12 a 5 hacíamos toda la especialidad de ballet. Entonces desde chiquito ya tienes que como que madurar un poco más rápido porque tienes que adaptarte, tienes que concentrarte, tienes que aprenderte un rol, tienes que prepararte psicológicamente a bailar hacia el público y entonces desde muy temprano ya tienes como que dejar tanto el juego, no puedes compartir mucho con los amigos porque tienes que estar más en la escuela y más dedicando más tiempo hacia la profesión. ¿Y en cuanto a las exigencias físicas también requiere mucho sacrificio? Yo entiendo que sí, a ver, el ballet no es fácil, o sea nosotros hacemos el arte para que ustedes piensen que es fácil y es placentero, pero la realidad es que no lo es. El cuerpo no voy a decir que sufre mucho porque uno ya en estos años estamos un poco más modernos, las zapatillas de punta quizás tienen estudios hechos que ya no te dañan tanto los pies, te puedes proteger un poco más, pero es duro, lo que pasa es que uno tiene que también encontrar la manera de ayudarse al cuerpo a como prolongar esta carrera, porque tampoco es por muchos años. Entonces yo encuentro que es personal, ¿no? De cómo tú le buscas la vuelta, cómo te cuidas, cómo te alimentas, qué ejercicios haces también para autoayudarte en el cuerpo y nada, sí. Muy bien, y además después en la carrera en sí el hecho de viajar y estar en compañías en diferentes partes del mundo tiene una parte muy positiva vinculado con el hecho de conocer y tener mundo, pero otra que también estás alejado de tus seres queridos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que eso, como decía Maynard, desde pequeño uno va ya como acostumbrándose a esa distancia de tus seres queridos, de tus amigos en sí, y entonces llega a cierto punto donde te acostumbras, ¿no? Quizás no estoy una navidad, o me perdí el cumpleaños, o una boda, pero uno siempre tiene también sus momentos de vacaciones donde puede y aprovecha el tiempo. Pero es eso, uno se acostumbra, uno se acostumbra. Muy bien. ¿Y cómo es eso bailar en pareja? ¿Cómo fue que nació? Pero ¿cómo lo llevan hoy, el día a día? Quizás con uno que no tiene un día tan bueno, o sí, esas diferencias que pueden llegar a surgir y que también están conectados a nivel de la danza. O sea, cuando están peleados te estás preguntando. No, no, cuando están peleados no. No necesariamente tiene que ver con una pelea, pero sí uno puede, uno de los dos puede haber tenido un mal día, y puede ser, y eso que lo tiene en la vida personal se puede trasladar a la danza. No uno con el otro, sino con otra cosa, con otra cuestión. Sí, claro. A ver, por ejemplo, primero hay que ser profesional. Entonces, independientemente de nuestras situaciones personales, ya una vez llegamos al estudio, pues tenemos que dejarlo todo a un lado, tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo, porque, por ejemplo, ella depende de cuando yo la toco o la parneo o la ayudo en cada movimiento. Entonces, sí que hay días que puedes estar un poco más cansado o pueden haber peleado. Independientemente de eso, siempre cuando llegamos al salón creo que la comunicación siempre está, porque llevamos ya varios años bailando y nos gusta bailar juntos. Entonces, también creo que el estar junto como pareja en la vida real también es un plus, porque tenemos más comunicación, porque el trabajo también lo llevamos a casa y podemos conversar, lo podemos coordinar más rápido y se puede ver más fácil a la hora de coordinar. Y la transparencia también, porque quizás uno, si no conoce al otro bailarino, lo conoce poco, no se anima a decir, che, vamos a hacer esto de esta forma, y ustedes con la transparencia que tienen, el hecho de ser pareja, la confianza, ya se da hasta de forma orgánica quizás. Sí, yo entiendo que sí. A ver, incluso antes de llegar acá a Uruguay bailando, nosotros teníamos cierta comunicación, porque nos llevábamos bien, hablábamos español, etcétera, etcétera. Pero entiendo que aquí, bailando a este nivel, me he dado cuenta de que siendo pareja, incluso ayuda un poco al momento de poder bailar. Por eso que dices de la comunicación, que a lo mejor quizás cuando bailas con alguien que quizás no tenga tanta confianza, quizás te reservas porque dices, no quiero molestar o a lo mejor exijo mucho. O se lo toma mal. O quizás se lo tome a mal, pero como teniendo ese cuidado también, porque al ser mi pareja tampoco, no le voy a faltar el respeto, pero hay esa cierta confianza que te ayuda quizás un poquito extra. ¿Y siempre bailan juntos acá en la compañía? No, a veces sí, a veces no, depende. Es la primera vez ahora que bailamos juntos como un papel principal, es nuestra primera vez ahora en La Bella Durmiente. Anteriormente nos ha tocado bailar con diferentes bailarines. ¿Cómo están viviendo todo este proceso de La Bella Durmiente? ¿Ya conocían el ballet, lo habían bailado en otra oportunidad o es la primera vez que se enfrentan a él? En mi caso yo había hecho el paedé, pero nunca había bailado el ballet completo. Y en el mío es estreno total. Nunca lo había visto, lo había estudiado, pero nunca lo había bailado. ¿Tiene un poco más de teatro que otras propuestas o no? ¿O está 100% a la danza? Tiene sus momentos de dramaturgia y de teatro. Claro. Quizás no es un ballet que digas es dramático, voy a verlo porque van a tener una expresión de que hay mucho drama. Es un cuento infantil, ¿no? Al fin y al cabo. Pero hay un poco ahí de drama, vamos a decir, es en el primer acto cuando ella se pincha, que si llega cara a voz. Entonces está bueno porque no lo veo muy oscuro, muy dramático, pero sí tienes un momento que tienes que practicar porque es todo plano. ¿Y es un ballet exigente? Totalmente. Sí, muy exigente para la chica principalmente, porque tiene muchas variaciones y tiene muchos solos en la que ella luce y mucho nivel técnico para ella. ¿Y cómo estás viviendo todo ese proceso? Muy bien, muy feliz. No, ha sido un proceso. El cuerpo se va acostumbrando, como digo, ¿no? Al principio, los primeros ensayos, el dolor de las piernas, que sí, de las puntas, porque tiene mucho bureque, es este espacito que estamos en las puntas. Sí, en las puntas. Y yo no solo hago de principal, tengo otros personajes que hacer. Entonces es muy degastante, pero ya uno llega a cierto punto donde se siente más en forma y lo va llevando un poco mejor. Estamos viendo algunas imágenes. El vestuario es espectacular, es de Agatha Ruiz. Exactamente, que el otro día estuvimos hablando con quien se encargó de la escenografía y nos destacaba el tema del colorido del vestuario, ¿no? Sí, sí. Sí, el vestuario es muy atractivo. Igual que la producción en sí, toda la escenografía también es muy grande, muy bonita, muy colorida. De Hugo Millán nos decían. Sí, la escenografía sí que estuvo acá Hugo charlando. ¿Y qué conocían del ballet de Uruguay previo a venirse, previo a postularse para venirse? ¿Qué sabían de él? Y bueno, si acá hay una concepción o un concepto de que Uruguay está bien visto desde el mundo exterior en cuanto a la danza y han venido muchos... Bueno, María Anabel Richetto es una gran representante en ese sentido, pero ¿qué sabían del ballet de Uruguayo? Sí, en mi caso yo estaba hace varias temporadas atrás en el Ballet Nacional de Perú y conocía un poco por redes sociales, seguía un poco la compañía y había visto algunas producciones en las cuales me llamaba la atención lo bello que es el teatro, lo grande que es y siempre tenía esa ilusión de poder llevar aquí una producción y bailarla con el teatro. Y siempre me pareció como muy llamativo este teatro acá. ¿A María Anabel la conocían? Personalmente no. ¿Pero de como persona de la danza? Sí, eso sí, claro. Y en cuanto al nivel de la compañía comparado con otras compañías en las que han estado, sé que es muy difícil preguntarles esto cuando están trabajando en una compañía, pero bueno, pueden decir que se trabaja de manera profesional, exigente, como en cualquier otro lado, ¿no? Sí, claro que sí. Totalmente. Desde que llegamos acá siempre fue muy profesional todo el trabajo, creo que es una excelente compañía, somos muchos bailarines adentro donde hay un gran ambiente de trabajo, donde se facilita cada día que las cosas salgan mejor, hay muy buena comunicación y creo que se está haciendo buen trabajo para todas las producciones salgan en muy buen estado. Qué bueno. ¿Van a tener la posibilidad de que algún familiar venga al estreno o alguna función? Lamentablemente no. No. Bueno, pero queda grabado, se lo van a enviar, me imagino. Sí, ojalá. Sí, sí, sí. Sí, para que los vean, porque también digo que era Sonó también es un papel protagónico, es un lugar destacado dentro de lo que es la compañía, entonces está bueno que lo puedan compartir con sus seres queridos. Sí, hay que hablar. Impacto de la de la reta que lo vieron por primera vez, ¿qué les pareció? Bueno, cuando yo lo vi por primera vez fue en Raimunda y estaba ya con toda la producción, y entonces me sorprendió mucho al ver con todas las luces y todo prendido y me quedé impactado de lo grande y bonito que era. A mí también, yo la primera vez que entré lo fui a ver, estaban haciendo la temporada de Maynus y Sancho Pina, me recuerdo que fuimos como público, porque recién llegábamos, entonces yo tuve la impresión de entrar como una espectadora. Y entonces a mí me impresionó mucho porque había mucha gente, había público, y eso me llamó la atención, decía, la gente le interesa, incluso no era ballet clásico, pero estaban ahí un miércoles era creo incluso, y digo, mira qué bien. Luego cuando ya entré por la parte de atrás, que nos tocó hacer la producción de Raimunda, pues impresionante, ¿no? El vestuario, cómo se movían todos los técnicos, la gente de luces, el sonidista, la orquesta, entonces es bonito ver todo eso junto. La Bella Durmiente además está con banda en vivo. Sí, con orquesta. Y es que está, Carlos. Sí. ¿Cómo se siente desde el escenario el hecho de que la música esté en vivo? ¿Hay una diferencia? Claro, siempre es mejor cuando se vela como orquesta porque sientes como algo mágico cuando sientes la música tan fuerte por cada músico que hay, y te emociona más el saber que hay una orquesta ahí, que también hay muchas personas dando lo mejor de sí para que el público sienta que la producción es espectacular. Sí. ¿Y cuántos bailarines en escena son por cada función? Somos casi toda la compañía arriba del escenario, imagino cerca de 50, 55 bailarines. ¿Ufú? Sí. Va a ser una apuesta bien interesante. Se lo preguntaba un poco antes de estar al aire porque si bien la danza es muy popular, es cierto que los hombres por lo general no son tan, bueno, no prefieren tanto la danza desde pequeños. Acá hubo una campaña súper interesante que la protagonizó Cavani, que es un jugador de fútbol, en donde invitaba también a que los balones se animen a aprender ballet. ¿Tú viviste ese prejuicio o no? En Cuba, como en todos los países, creo que siempre hay un poquito de prejuicio con el ballet, pero allá como que se ha manejado un poco, un poco mejor ese tema porque cada vez hay más chicos interesados, por lo menos en mi grupo cuando yo era muy chico éramos como 30 chicos y es muy interesante esta profesión y creo que muchos chicos deberían interesarse un poco por ella y acercarse y conocer al menos y ver lo linda que es todas las experiencias que se pueden vivir, las experiencias de poder conocer partes diferentes, lugares diferentes y compartir con muchas personas del mundo. Yo tengo una pregunta que va un poco de la mano de la ignorancia que manejo a nivel de danza y tiene que ver con si el ballet uruguayo tiene alguna particularidad, alguna característica particular que difiere de otros países del mundo. Por ejemplo, puede ser, lo llevo al fútbol, una forma de jugar, bueno, ¿tiene una forma particular, alguna característica especial el ballet de Uruguay o es similar al del resto del mundo? Yo personalmente, por lo que veo, es una compañía muy diversa. Entonces, al ser diversa llama la atención porque cada quien tiene su manera de aportar, ¿no? Pero a la vez lo que me gusta es que son muy latinos, o sea, somos muy latinos a la hora de bailar. Entonces, eso se nota en el escenario, a la hora de interpretar un rol se siente más el calor de la persona en el escenario. No es lo mismo, no sé, interpretar una aurora caliente, ¿no? Los latinos somos como más pasionales. Entonces, eso se nota y yo lo veo a veces cuando veo a mis compañeros ensayar, digo, qué bonito ese error, esas ganas de interpretar que tienen. Eso es lo que yo veo personalmente acá. ¿Y en tu caso notas alguna diferencia? Yo igual siento que la diversidad es un factor importante en el cual cada uno trae sus experiencias en la vida en diferentes partes del mundo. Entonces, es un mix todo junto, cada uno baila de una manera diferente, pero de manera en la que todo se vea en un conjunto bueno, ¿entiendes? En la que se siente una armonía y en la que el público puede decir qué diverso, pero qué parejo todo al mismo tiempo, ¿entiendes? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, quedan todos más que invitados. Van a estar desde el 8 al 21 de junio en el Auditorio Nacional del Sodre. En su caso, bueno, protagonistas son de este ballet. Así que va a ser una temporada de mucho trabajo también, de mucha dedicación, pero también de gran gratificación a nivel personal y profesional, ¿no? Por estar juntos y por estar haciendo algo que les apasiona desde un lugar bien destacado. Las entradas las adquieren directamente en boletería allí de la sala, como siempre. Y además lo bueno que siempre repetimos con respecto al ballet es que hay entradas muy accesibles y desde cualquier lugar se ve bien el escenario. Entonces, lo que se intenta con estas medidas que se toman a nivel gubernamental es, bueno, es que haya un acceso libre para la cultura, que todo el mundo pueda ir a ver ballet. Y también sería interesante que ustedes le puedan decir a la gente que está del otro lado que nunca ha ido a ver ballet y que tiene como ese prejuicio de que el ballet es como para entendidos, ¿por qué podrían ir y por qué deberían ir a verlo una vez? Sí, bueno, yo creo que sería una oportunidad mágica el poder ver una historia contada mediante la danza. Creo que el toparse con un teatro tan lindo y tan grande va a ser una experiencia maravillosa y no creo que sea complicado de entender, porque creo que todo el mundo conoce la obra por el cuento. Entonces creo que el llegar y ver esta expresión de la danza va a ser muy fácil para ellos. Entonces creo que solo queda la invitación a que vengan a verlo y no se queden con las ganas de poder verlo. Claro, y además es ideal para verlo en familia, porque los niños van a poder ver y entender todo, porque el cuento se lo conocen. Exacto. Para todas las edades. Exacto. No hay... No hay límites. No hay límites. No hay límites. ¿Nervios? ¿Hay nervios en la previa? Siempre hay nervios. Sí. Pero luego en el momento cuando entras, como que todo se olvida. Estás ahí, disfrutas. Es la previa el problema nomás. Sí, solo los minutos antes de entrar uno reza ahí que todo salga bien y luego cuando sales te conviertes en la persona a la que vas a interpretar. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un gusto que nos hayan visitado y un gusto conocerlos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Es verdad que se queden mucho tiempo acá en Uruguay. Están contentos. Gracias por el tiempo.